Y ya, ya con ustedes el show espectacular de Paolo Ladino volumen 5 Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo del año en que se paralizó el tiempo El mejor show de pandemia con el exponente número 1 de la comedia ecuatoriana Paolo Ladino Internacional volumen por fin Número 5, no estaba muerto tampoco de parranda Reposaba tranquilito la cuarentena allá en su tierra, Guaranda Y ya tú sabes papi, venimos improvisando porque venimos rompiéndola papi Venimos activado, venimos activado, venimos activado Recuerda activado papi Como se tuercen estas bichotas Y ahora viene la bichota completa con toda la coreografía Por si acaso plata no les vamos a pedir Simplemente yo estoy grabando un recuerdito para toda esa gente hermosa Algunos de ustedes deben estar por allá Aquella gente migrante que está fuera del país Y que le ha acogido lamentablemente esta pandemia Fuera de su terruño patrio, del Ecuador hermoso Un abrazo especial a esa gente que está allá en Estados Unidos A todos los migrantes ecuatorianos Y no ecuatorianos también a la gente maravillosa Que está allá en Estados Unidos a través de Patricio Récord Internacional Que estamos llevando este recordito para que ustedes se desestresen Para que ustedes también pasen un ratito alegre A mal tiempo buena cara La risoterapia existe Si tú estás con las defensas bajas es porque estás triste Es porque estás con la depresión Chucha la deuda, la riendo El familiar enfermo Eso te baja las defensas Hay que estar alegre, hay que estar contento Hay que tratar de vencer esta lucha Que nos ha caído como un balde de agua fría Un abrazo especial allá a Patricio Récord Internacional Y a toda esa gente hermosa que está en los Estados Unidos A todos ustedes, a sus familias Síganse protegiendo Pues también vamos a hacer la bichota completita Y plata por si acaso yo no quiero Porque ya los conozco ya Ya vi como estaban trabajando esta nueva generación de muchachos Con cejitas Steven, Alexis Show, Juan Carlos Riza Cejitas que él probó en carne propia Lo que es pasar por esta pandemia Pues lamentablemente un gran amigo nuestro Colega, compañero y padre de él El gran payasito Cejitas Perdió la batalla ante el COVID Pero sin embargo ha dejado su legado Que es este joven muchacho talentoso Que con los hermanos de la grifa De la grifa, de la risa, perdón Que con los hermanos de la risa Con Juan Carlos Riza Con Alexis Show, con el negrito que está acá Mira el negrito ¿Cómo te llamo el negrito? César habló, ¿te das cuenta? Con el negrito Es la nueva generación de comediantes Que están tratando también De generarte una sonrisa Para aportar con un granito de arena Para que esto pase Entonces, platitas no les vamos a pedir ¿Y por qué te vais, cabrón? Regreso a ver Eran tres españoles Y con el dolor del alma Me tocó explicar Dije, hermano, aquí lo que pasa Que no estamos en España Estamos en Ecuador Es otra cultura Somos otra realidad, lamentablemente Los buenos somos más Pero hay gente mala Que nos hace quedar mal Hay gente que tenemos Lo que se llama La bebeza criolla Entre cuatro llanos Nos ponemos del pie A veces tenemos Un poquito de envidia No nos ayudamos No somos soledades Uno, no, mentira Acá no hay envidia Te voy a demostrar Que acá hay envidia, verás Cuando en tu barrio Te digan vecinos Le tengo una envidia sana Mételo un puñete en la trompa Porque envidia sana No hay Le envidia es un sentimiento mal Y punto, se acabó ¿Está bien o no? Envidia, no sé ¿Quién yo se meto envidia sana? Que no hay envidia, verás En tu barrio El vecino de la tienda Trabaja muchos años Se compra una camioneta Endeudándose con el banco Para seguir trabajando El otro vecino ¿Sí o no? Ya está sufriendo Ya está sufriendo Está ya Con envidia Droga de estar vendiendo La vecina se va a España Dejando votando a los hijos Endeudada con el chulquero Vive muchos años Fuera del país Reúne platita Vuelve al Ecuador Se pone un gabinete de belleza Se arregla bonito Se pinta el pelo En la putería De estar No también Cómo hacer nada Aquí vivo hermano Yo por eso mejor me voy No le haces hombre No le haces No le haces No le haces A nosotros Nos ha gustado el espectáculo Y te lo podemos pagar Qué orgullo Que un extranjero Me valore más Que un ecuatoriano ¿Sabe? Que hice yo un agradecimiento A los tres españoles Los senté en primera fila Y trabajé tres horas Solamente para ellos Hice Juan Gabriel Michael Jackson Daddy Yankee Reggaetón Esos españoles Cómo se reían Basta, basta, basta Hombre que nos matáis Puta, ve ñaño el español Se sacó una billetera Y de la billetera No me vas a creer ñaño Sacó 50 euros Eso al cambio Más o menos ¿Con cuántos eran? Unos 60 dólares Más o menos No lo podía creer Me dio 50 euros Los fue a cambiar Eran falsos Españoles de mierda Así es que señores Yo voy a darme una vueltita Porque es lo típico Del teatro de la calle Si no tienes plata Quédate por favor No nos hagas este daño ¿Por qué? Porque si se va uno de aquí Dos se van de acá Cuatro de acá Ocho de acá Dieciséis de allá La gente es así Lo que el uno hace El otro hace Si no tienes plata Quédate La garganta duele Pero más duele Que tú te vayas El momento que más Se te necesita Seamos solidarios Entre nosotros No con los políticos Que te piden el voto Se acuerdan de ti Solamente cuando quieren el voto En la pandemia Ni la oreja aparecieron Comiento Y ahora se están toditos Hasta en el TikTok Pero en la pandemia Nadie asomó Entonces en ellos No hay que confiar Ñaño ¿Está bien o no? Entre nosotros Qué bonito sería Que vuelva como antes La época que éramos Como antes solidarios El vecino iba a tu puerta El vecino a golpear la puerta Si, vecinito ¿Qué desea? Vecino no sea malito Uno tendrá Un tomatito Que me regale ¿Qué pasa vecino? Confianza Los vecinos Estamos para ayudarnos Tome Llévese un cajón Puta que lindo Vecinito Un poquito de azúcar ¿Qué? Un poquito de azúcar Llévese un quintal Puta que lindo El vecino llegaba llorando Vecino Mi mujer se fue como otro No importa Vecino le presto la mía Por esta noche Puta que lindo Entonces me va a dar una vueltita Si no tienes Dime no tengo Pero quédate ¿Está bien? Quédate Te invito Sácate el estrés Dime no tengo Que yo te voy a entender Pero unito Dosito nomás ¿No? No tengo No tengo No tengo No tengo Yo como cojudo Te entiendo Te entiendo Te entiendo Y al final nadie va a pagar La gente dice No lo que pasa Dice que no le colaboro Porque de pronto se acerca mucho De todas maneras El distanciamiento social Ve yo estoy preparado Hasta para una guerra nuclear Mira lo que he inventado Mira, mira Acá está La manito Del distanciamiento Gires dos metros de distancia Acá está Dos metros ¿A dónde chucha vas a correr? Ahí está Ahí está la manito Está puesto alcohol Con la telita Antifluidos Y me va a dar una vueltita ¿Está bien? Espero que no te retires ¿Por dónde? Voy a comenzar Por el caballero Que levantó su manito Me dice negro ¿Por qué no? Voy a darme una vueltita Por él Una sola vuelta Y no quiero que te retires Quiero que veas el show completo Porque esto va a ser un recuerdo No has visto nada Ya vas a ver que yo Luego de mi video Que estoy grabando Voy a dejarles a los Vamos a trabajar El grupo completo Con los hermanos Larriz Y con cejitas Que está preparado Ponemos el alcoholcito Pongámosle más En la fundita Antifluidos Hubito también Por si acaso Hay que estar preparado Para todo No ponemos La mascarilla Y vamos A darnos una vueltita Comienzo por el señor Una sola vueltita Por favor Voy a darme una vueltita Para que tú puedas colaborar Mira la gente Se desespera Colaborar Esa es la empatía Que tenemos que tener Entre nosotros Si de pronto Algún vecinito tuyo En esta pandemia Nos tiene que comer Dale una latita de atún Una librita de arroz Una librita de papitas Ayudémonos entre nosotros Pero sin estar tomando fotos Porque la gente novelera Es así, ¿no? Yo le ayudo Pero ahí está No, no, no Eso no es ayudar Ayuda pero calladito Así que la gente sepa Que está poseído Este muchacho Dios mío Viene volando Ahí se va volando Vuelta con su espíritu Está loca la gente Ya voy por supuesto Ya, gracias amigos Por apoyar a Paulito Recuerda que aquí Paolo te saca Esa enfermedad Llamada estrés Mira que bonito La familia nos apoya El caballero El señor te da por atrás O sea la moneda Señor, gracias Qué lindo Todos apoyan a Paolo Mira, ve Patrimonio Nacional de Ecuador Todo el mundo quiere Apoyarlo a Paolo Mira, ve Qué bonito El barcelonista Los niños Qué pasó ¿Qué pasó, ñaño? Mira, no Los niños Están apoyando toditos Claro Mira cuántos de Dale tú de parte Tú y un dólar Para mañana Su colación Por favor Gracias Oye Estamos en clase virtual Todo mal síntoma Que llevas dentro de ti Mira qué chévere La señora Los niños Apoyan El niño también El niño está poseído Por favor ¿De quién es el Chucky? Agarre por favor Señora Su extremo Otro sonido Gracias Muy amables Qué bonito Gracias La familia Mira qué hermoso Toda la familia Apoya a Paolo Y claro ¿Por qué no? Paolo Realmente ya tiene Más de 30 años Bueno Va a cumplir 30 años De humor Ya la gente Lo conoce Aquí en Ecuador En Quito A nivel nacional En todas las partes Del Ecuador También afuera En Estados Unidos Panamá ¿Siguros? ¿El recibo Tiene tal vez? No No, ve Estaba paulito Ahí está Cualquier cosita Se ha hecho La corriente Vamos a poner Ahora sí Este alcoholcito De todas maneras En la manito Del distanciamiento Y ponemos Alcoholcito En las moneditas Que está en la tela Antifluidos Ahí está Porque siempre es bueno Estar Protegido Ya me siento Más tranquilito Que ahorita puede llover Pueden irse Altyazı Altyazı